Jorge El Distrito 6, Alonso El Distrito 7, Hidalia El Distrito 8, Eves El Distrito 9, Gloria El Distrito 10, Merardo Agradecer a una persona que también me acompaña y que ha hecho muy buen trabajo y es a nuestro próximo síndico, a Carlos Morales Muchas gracias, Carlos A los candidatos a regidores que van a formar parte de mi planilla que por aquí andan todos, aquí los vi, muchas gracias donde quiera que esté, por aquí, por allá gracias a todos los regidores que sé que van a llegar conmigo Gracias a una mujer que confió en mí desde un principio Cuando yo le presenté mi proyecto cuando lo vio y que lo platicamos inmediatamente ni siquiera duró un día para pensar y me dice, Adriana voy contigo por pares y esa mujer que hemos hecho una increíble sinergia y que hemos hecho un gran equipo aquí está el día de hoy conmigo que es una gran amiga y es mi suplente, Aurora Muchas gracias, Aurora Agradecer a todos los coordinadores, presidentes seccionales a mis amigos, a mis amigas Muchas gracias Muy en especial a mi gran equipo que es el mejor equipo de todos, Ciudad Juárez Gracias a todos, mi gran equipo Gracias Y sobre todo un enorme agradecimiento por quienes viven conmigo día, noche, están conmigo los siete días de la semana que están siempre atentos a lo que hace su mamá y que son mis cuatro hijos que por aquí andan Natalia, Paulina, Adriana y Emiliano A mis nietos, muchas gracias, los adoro A mis hermanos que están por aquí Gabi y él, matado por aquí Andan, allá están mis hermanos Y un hombre que tiene solo 57 años conociéndome y que siempre está conmigo en las buenas, en las malas me sigue regañando pero me sigue aplaudiendo y ese hombre es un gran hombre un ser extraordinario y que lo adoro y que es mi papá Aquí está mi papá A una mujer que sé que es un ángel y que desde donde está sé que me están cuidando y es mi mamá A todos y cada uno de ustedes muchas muchas gracias Como dije al principio ahorita estaba chispeando estaba lloviendo agua bendita que nos manda Dios desde el cielo a todos los juarenses Así es que gracias Dios por este día por esta agua por toda la gente por todo Ciudad Juárez muchas gracias Amigas y amigos han llegado el cierre de nuestra campaña una campaña corta una campaña de 35 días digo corta porque para un municipio como Ciudad Juárez con más de un millón y medio de habitantes son pocos días sin embargo fueron días muy intensos fueron días de mucho trabajo fueron días de emociones fueron días de levantarnos temprano que yo estoy acostumbrada pero sobre todo quiero decirles que me da mucho gusto el haber saludado a miles y miles de personas que día a día me abrieron sus puertas me abrieron sus corazones me dieron todo su cariño me dieron todo su apoyo y aquí está la muestra de ello muchas gracias gracias por este gran cariño para Adriana y gracias por este gran cariño por Juárez desde hoy quiero decirles que yo gané mucho con ustedes ese gran cariño esa enseñanza que ustedes me hicieron a conocer esas palabras esos días que no importaba la hora pero que ustedes siempre estuvieron dispuestos a estar platicando que yo los estuviera escuchando desde cualquier rincón de toda Ciudad Juárez mi lucha como ustedes lo saben ha sido una lucha constante una lucha de día tras día una lucha de meses una lucha de años y es por el progreso de Juárez quiero decirles que aquí siempre voy a estar con ustedes yo no me voy a ir de Juárez claro que vamos a ganar por supuesto que vamos a ganar claro que sí con mucho gusto no me voy de Juárez porque soy juarense no me voy de Juárez porque soy mujer y no me voy de Juárez porque soy una fuente así es que a Adriana les va a durar muchos años muchos años vamos a estar con ustedes el día a día nuestra victoria será la victoria de los juarenses claro que sí mi gobierno será un gobierno abierto un gobierno muy participativo en donde todos en donde todos cabemos ustedes saben que yo vengo de las siglas del PRI y que me siento feliz yo me siento con mi frente muy en alto yo no tengo que avergonzarme de nada y sigo dando la cara y la seguiré dando los corruptos ya se fueron y los estamos los estamos viendo en otros partidos aquí se queda lo mejor se queda la gente que realmente quiere hacer el bien por Ciudad Juárez y quiero decirles que también vengo trabajando con una alianza ciudadana como ustedes lo saben y por qué hago esto porque Juárez es de todos y para todos Juárez no es de una sola religión Juárez no es de una sola ideología Juárez es un mosaico de personas de todos los estados de diferentes países que llegaron en busca de oportunidades y aquí las encontraron hay que respetar y que nos respeten por eso el gobierno que va a encabezar próximamente Adriana Fuentes va a ser un gobierno muy participativo y abierto para todos para hombres mujeres jóvenes niños adultos adultos mayores todos los que quieran hacer el bien por supuesto que Adriana abrirá esas puertas para todos necesitamos necesitamos dejarnos de venganzas de rencores y de odios eso es lo que yo he venido viendo en el gobierno municipal estatal y federal debemos de sumarnos debemos de unirnos debemos de levantar a Juárez debemos unir a las familias y darle alivio a los hogares y cómo podemos lograr todo esto en unidad necesitamos que Juárez sea gobernado por una mujer sí una mujer valiente una mujer honesta leal que ama a su ciudad una mujer que no está en busca de empleo una mujer que tiene todas las ganas igual que ustedes de sacar a Juárez del abandono en el que se encuentra Juárez vemos que está olvidado y que ahorita tenemos un Juárez muy sucio y para sacar todo esto necesitamos como les dije hay que unirnos hay que agarrarnos de la mano hay que salir adelante y aquí se encuentra una persona que también se la ha jugado conmigo y que no importa la hora que sea a las 11 de la noche a las 5 de la mañana que le mando mensajes de ahí está conmigo y es Jaime Cano presidente del comité municipal gracias Jaime gracias y a una gran mujer que día a día ella nunca se enoja y la podemos estar hablando también 24 horas y que ha hecho un extraordinario trabajo es nuestra secretaria Janet muchas gracias Janet aquí se encuentran todos los que nos debemos de estar aquí juntos y decirles que yo me siento feliz me siento con el mayor de los ánimos me siento muy fuerte me siento con muchas ganas y esto lo vamos a llevar este próximo 6 de junio este próximo 6 de junio hay que salir participar y votar hay que votar por Adriana Fuentes claro que sí hay que llevar a Adriana a la presidencia para que se puedan lograr todos los proyectos que tenemos hay que votar por los diputados que aquí se encuentran por todos hay que votar por el síndico debemos unirnos agarrarnos de la mano y salir adelante Juárez necesita de esa mujer que tiene esa sensibilidad que muchos no tienen y esa mujer aquí la tienen presente y esa mujer se llama Adriana Fuentes sé sé que ya tienen ganas de bailar ¿sí o no? sí sé que ya tienen ganas de cantar sí quiero agradecer a esta gran banda de aquí de Ciudad Juárez Solora muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y ahí viene también la banda Limón ahí viene la banda Limón en donde así como gritaron y así como los veo ahí les encargo el 6 de junio participar, votar ¿por qué van a votar? ¡por qué van a votar! claro claro y como dice mi lema Juárez ponte de pie muchas gracias ¡buen saludo! ¡buen saludo! ¡buen saludo! ¡buen saludo! ¡buen saludo!